La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un abrazo fraternal para todos Hermanos y hermanas, un saludo desde Guasacapán, desde la Parroquia de la Ascensión del Señor Invitándoles para que asistan a las actividades que todavía nos restan en honor a la Inmaculada Concepción de María El día de hoy, 8 de diciembre, tenemos el rezo de la novena a las 6 de la tarde, después de la Santa Eucaristía Y el día de mañana, pues tenemos también nuestro jubileo tradicional a las 10 de la mañana, nuestra alba a las 5 de la mañana Y a las 6 de la tarde la Eucaristía y seguidamente nuestra procesión que recorre las calles principales de nuestro pueblo No sobre hombros, sino que en vehículo Les invitamos a los hermanos de Guasacapán a que adornen sus calles Para que todo esto sea una actividad de mucho fervor donde manifestemos nuestra fe Y a ustedes que están afuera de Guasacapán, pues les invitamos también a hacer presencia en nuestro pueblo A venir y a disgustar el día de mañana aquí en este atrio, un tamalito en compañía del sonido de nuestra marimba Que Dios les bendiga a aquellos que desde fuera de las fronteras, pues siguen también las transmisiones de este canal 3 Multivisión Y le bendiga también a ustedes por hacer posible a que muchas personas puedan vernos desde fuera de Guasacapán Y por qué no decirlo, fuera de nuestras fronteras Que el Señor les bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén